Y bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias, Salvador. Estamos con Salvador de la Barrera, ¿verdad? Así es. Reportándonos con un mexicano que se encuentra hasta Chile. Y el día de hoy vamos a hablar de Flippter.com. Pero mi estimado Salvador, ya sabes que como siempre en estas entrevistas, la gente que nos ve, pues muy probablemente no nos conoce. Entonces yo necesito que nos platiques tantito de ti. Dime, ¿tú quién eres, Salvador? ¿Qué haces? ¿Qué haces hasta allá? ¿Qué has hecho hasta ahorita? Cuéntanos tantito de ti. Perfecto. Bueno, básicamente soy mexicano. Nací en la Ciudad de México, pero estuve viviendo en varias partes de México. Muy chico me fui a vivir a Chiapas y luego estuve en León, Guanajuato. Y posteriormente emigré a... estuve en Estados Unidos, en Nueva York, por aproximadamente dos años. Luego estuve en Londres. Y finalmente acabé en Hong Kong, donde viví los últimos ocho años. En Hong Kong empecé mi primer startup en el Internet, que se llamaba Latin to Asia, una plataforma para conectar a negocios entre Asia y Latinoamérica. Y en la crisis del 2010, el startup para de recibir financiamiento. Y ahí me encuentro pensando en que... Me quedé con la espinita de seguir haciendo algo en Internet, de crear algo que fuera escalable, que tuviera un impacto en muchas personas. Y fue que nace la idea de hacer Flipter. Empiezo Flipter en Hong Kong. Y en Hong Kong estuve trabajando en el proyecto hasta enero de este año, que justo Startup Chile me invita a participar en el programa. Y me mudo a Santiago en enero para venir a iniciar y a desarrollar, a seguir desarrollando Flipter ahora en el mercado latinoamericano. Bueno, más o menos por ahí es... En resumen, esa es un poquito de la historia de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, Salvador. Oye, te tengo que pedir un favor para que pueda mostrar las... ¿Me permites mostrar tus pantallas, las pantallas de Flipter y todo el contenido que nos vas a dar, por favor? Sí, claro que sí. Sale. Ok, bueno, pues entonces comencemos. Vamos a Flipter.com. Ya estamos ahí. Y dime, Salvador, platícanos, ¿cuál es el elevator pitch de Flipter.com? Mira, actualmente supongo que la pantalla que estás utilizando es la de Flipter, como se encuentra actualmente al día de hoy en Internet. Sí. Tenemos toda una versión que aún no ha sido lanzada. Esta versión va a ser lanzada en unos pocos días. Pero en corto, básicamente, lo que Flipter hace es... Te permite a... Bueno, permite a todo el mundo muy fácilmente crear encuestas organizarlas en un solo lugar y las haces sociales. Puedes compartirlas en Facebook, Twitter y en otras redes sociales. Flipter siendo una de ellas mismas. Con Flipter puedes hacer encuestas acerca de imágenes, de videos, de contenidos, de artículos, de noticias. Básicamente de cualquier cosa que se te ocurra. Y de vuelta, repito, puedes compartir esas encuestas en las redes sociales. La temática de las encuestas puede ser de cualquier tema. Puede ser política, deportes, entretenimiento, belleza, etc. Lo que tenemos como visión es poder juntar en un solo lugar todas las opiniones y encuestas del mundo y hacerlas disponibles... y sus resultados hacerlos disponibles para todos. Los resultados de las encuestas de Flipter incluyen la edad, el sexo y la geografía de los votantes. Ok. Ok. Súper bien. Y a ver, platícame tantito. ¿Quién es el equipo fundador de Flipter, mi estimado Salvador? Mira, soy... bueno, obviamente yo como mexicano, pero acá en Chile hemos armado un equipo bastante sólido. Tenemos a dos personas en la parte tecnológica. Uno de ellos es Marco Sánchez y el otro es David Rojas. Ambos se encargan de lo que es el desarrollo del sitio. Y tenemos también a Mónica Bastidas, que es la directora de comunicaciones. Mónica tiene un background de periodista. Ella fue editora de Nielsen. Y básicamente somos el equipo que compone a Flipter. Ok. Súper bien. ¿Desde cuándo? ¿Cuál dice el ángulo? ¿Vale? ¿Qué dijiste? Todos ellos son chilenos. ¡Guau! Pues ellos son un gran equipo chileno. Entonces trabajan ahí más o menos tres, cuatro personas. Somos cuatro personas trabajando tiempo completo en Flipter. Súper bien. ¿El año de fundación, mi estimado Salvador? Empecé Flipter en el 2010 como concepto y fue creciendo poco a poco. Su lanzamiento oficial fue en Singapur a finales del 2010, si no mal recuerdo. No es cierto, en 2011, en verano del 2011. Ok. Súper bien. Y a ver, ahora vámonos luego luego al cómo funciona. Cuéntame tantito cómo funciona. Me acabo de meter. Ya lo estamos viendo. Ya entré y me registré con mi Facebook. Y estoy en Welcome to Flipter, Jorge Suárez. Perfecto. Pues mira, muy fácilmente. Una vez que llegues a Flipter, la idea es que si tú, por ejemplo, encontraste algún artículo en algún diario, puedes crear una encuesta acerca de lo que se dice en ese artículo. Tú puedes crear la encuesta. Yo muchas veces utilizo el ejemplo de, por ejemplo, de qué lugar es mejor para vivir en Santiago, por ejemplo. Si es Providencia, si es Las Condes o si es Bellavista. Un ejemplo más local, por ejemplo, para México sería hablar de dónde prefieres vivir. En La Condesa, en Polanco, en el centro de la ciudad. Conforme la gente va votando y compartiendo esta encuesta, tú puedes enterar de los datos de los votantes. Por ejemplo, qué preferencia tiene la gente de cierta edad, de cierto género, de cierta ubicación geográfica. Y en base a eso poder tomar tus decisiones. La idea es que en Flipter todo el mundo pueda venir y compartir sus encuestas. Estas encuestas pueden ser ya sea para buscar recomendaciones, para hacer recomendaciones o para buscar retroalimentación acerca de un proyecto. Por ejemplo, hablando de startups, un startup podría utilizar Flipter para hacer preguntas acerca de cuál de los logos que tiene posibles para su negocio se ve mejor y podrían utilizar para ese negocio. Mandar a sus amigos por Twitter y Facebook y que estos les den retroalimentación, ¿no? Ok, muy bien. Para poder hacer eso ya le doy clic nada más en Submit Flip, ¿no? Me imagino. Así es, así es. Nosotros llegamos a las encuestas Flip. Ok. El nacimiento de la Flip se hace, tú has visto, por ejemplo, que si tú vas ahorita a algún diario en su versión online, los diarios siempre han tenido este pequeño widget de opiniones, donde la gente se encuentra votando y dando su opinión. Lo que la Flip hace básicamente es reemplazar tanto ese widget por uno más social, uno que le puedas agregar imágenes, que tenga un poco de contexto tu encuesta y al mismo tiempo que puedas compartirla en las redes sociales, ¿no? Ok, tengo mis opciones para poder hacerlo es Multiple Choice, opción múltiple de sí o si no y Face Off, ¿cuáles son las de Face Off? Las de Face Off es cuando pone contra algo más, por ejemplo, ¿quién va a ganar a las Chivas o a la América? Ah, ya. ¿Quién crees que tiene mejor equipo en su temporada? Tú puedes poner, bueno, al crear tu pregunta te va a dar la opción de crear una encuesta que tenga la imagen de las Chivas, la imagen de la América, inclusive podrías tener un video de las Chivas y un video de la América donde se vea la acción y la gente pueda tomar una decisión de quién es mejor basado en el contexto que le da el video. Ah, wow, ok, súper interesante. ¿Y le puedo subir a mi encuesta una imagen, buscarla o un video inclusive, ¿verdad? Puedes subirla o puedes buscarla en un buscador interno que básicamente está ligado a la búsqueda de Bing, entonces tú vas a poder encontrar imágenes ya existentes en medios sociales. Ok, súper padre. Oye, y a ver, mi estimado Salvador, platícanos tantito de tus competidores, ¿quiénes son tus competidores al día de hoy? Mira, principalmente, bueno, Paul Daddy, no sé si lo conozcas, es una de las empresas más grandes en lo que se refiere a encuestas. Es una encuesta muy, muy grande. Creo que los dueños de ellos es la, bueno, el grupo de WordPress. Y ellos hasta ahora han manejado este formato donde las encuestas se realizan, bueno, ellos permiten la creación de encuestas, tú la pones en tu sitio de internet, pero te repito, no cuentan con una estructura social, no cuentan con una visión de organizar todas estas encuestas. Principalmente ellos serían nuestros competidores. Hay alguna otra empresa que se dedica a crear encuestas para Twitter, su nombre Twitter y Paul, que van avanzando ahí, pero estas dos empresas comparten el mismo problema de que sus resultados son muy pobres. Actualmente, si tú vas a un sitio, digamos que CNN, y votas en una de sus encuestas, te darás cuenta que solamente obtienes el resultado de cuántas personas dijeron qué por cada opción, pero no puedes saber más acerca del perfil del votante, que eso es lo que hacemos un poquito diferente. Por otro lado, estas encuestas, bueno, las gratuitas son inclusive más pobres en cuestión visual, pero además cobran por su servicio. Nosotros estamos inclusive, bueno, nosotros lo hacemos gratis y le damos la oportunidad a los sitios de internet que utilizan nuestras encuestas de inclusive hacer dinero con el uso de nuestras encuestas. Órale, ¿cómo es eso? A ver, ya le entramos a lo del dinero. Espérame, espérame tantito con lo del dinero. Todavía no nos vamos con el modelo de negocio. Cuéntame cuál es el problema entonces que resuelve. No es el problema que resuelve Paul Daddy. O sea, no es nada más el encuestar, sino también es el tomar ventaja de la red social del encuestador, ¿no? Para poder hacer una mayor muestra o algo así, ¿no? O sea, ¿ese es el diferenciador o cómo? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque el principal diferenciador es que tanto los sitios de internet de gran escala, digamos un CNN, cualquier otro periódico online que hayas visto en México o en cualquier otra parte del mundo, yo me atrevo a pensar que hay millones de sitios de internet que siguen utilizando estas encuestas tradicionales que llevan mucho tiempo que existen, ¿no? Lo que nosotros cambiamos es darle valor a la encuesta, revalorizar la encuesta. De alguna forma, las encuestas han sido abandonadas desde el inicio de internet. No se han mejorado. Nosotros la estamos revalorando, la estamos haciendo sociales, la estamos dando, estamos haciendo que la encuesta en sí sea un contenido ligado a otro contenido. Entonces, el valor agregado de nuestras encuestas es primero que ellos pueden venir y compartir sus encuestas, ya no solamente en sus sitios, sino también en lugares como Twitter o Facebook o la misma plataforma de nosotros que es Flipter, pero al mismo tiempo estamos haciendo que las personas puedan descubrir su contenido a través de encuestas. Al inicio te hablaba de que estamos creando la colección de opiniones más grande del mundo. Cuando la gente vaya a Google y haga una búsqueda acerca de alguna opinión o de algún tema en específico del que requieran opinión, están encontrando el contenido de estas encuestas. Estas encuestas van ligadas a algún artículo. Por tal, el que está buscando encuentra una nueva forma de descubrir y de compartir contenido que es a través de las encuestas. Ok, súper bien. Interesante. Muy bien. Y entonces, la visión que tú tienes para Flipter es de... ¿Cuál visión tienes? Ya ves que es tecnología. Entonces, de aquí a un año, mano, ¿cómo te ves? Y ya es, obviamente, en términos tecnológicos, mucho. Sí, bien, hemos empezado muy estratégicamente. Chile ha sido nuestro mercado piloto. Como te platicaba, tenemos un lanzamiento en los próximos días. La versión de Flipter que ves hoy no es la misma con la que vamos a estar lanzando en escala masiva. Espero que podamos después compartirte la nueva versión. Claro. Pero, en corto, estamos haciendo alianzas con los principales creadores de contenidos de Latinoamérica, iniciando en Chile. Aprovecho también la oportunidad que nos das aquí para invitar a creadores de contenidos, a personas que tengan sus blogs, a utilizar Flipter como su plataforma para crear encuestas y ser parte de esta red de creadores de contenidos que utilizamos las encuestas para, ahora sí que primero para promover nuestros contenidos, pero segundo, también contribuir con esta base de datos y opiniones donde las encuestas que realizas y las opiniones que estas atraen sean de alguna forma documentadas y que todos podamos de alguna manera ingresar o acceder a las opiniones, no importa cuánto tiempo haya pasado. Imagínate poder tener acceso a encuestas del Mundial de 1960 o de 1982 de México. ¿Qué pensaba la gente que iba a ganar? Las encuestas de Flipter quedan documentadas en un lugar y esa es más o menos la visión de lo que tenemos planeado hacer. Iniciamos con Chile, estamos ya ahora trabajando también con México. Esperamos que Pulso Social también se una a nuestra red y que las encuestas de Flipter puedan ser publicadas a través de sus medios. Y la idea es crecer el ecosistema de creadores de contenidos que utilicen nuestras encuestas y al mismo tiempo invitar a cualquier persona que quiera crear una encuesta acerca de cualquier tema que ya sea lo más simple, desde cómo se me ve este corte de pelo hasta crees que deba de terminar con mi novio o mi novio por X motivo o me contratarías. Tenemos encuestas de todo tipo, tenemos gente que ha creado encuestas hasta de si tienen talento o no. Por ejemplo, músicos que publican su video cantando y se preguntan, ¿tengo talento o no? Y lo comparten con sus amigos. Muy interesante. Entonces, finalmente, la idea macro es ser el repositorio más grande de opiniones de habla hispana o hacia qué segmento vas orientado, mi estimado. El sitio se encuentra tanto en inglés como en español. Como parte de estrategia de desarrollo, o teniendo Latinoamérica como piloto, inicialmente estamos partiendo con el español, pero nuestra idea es ser una empresa global. La empresa está fundada en Hong Kong, tenemos el apoyo del gobierno de Hong Kong con este proyecto, entonces el inglés sigue siendo una parte muy importante para nuestro proyecto. Claro. Interesantísimo. Muy bien. Lo que te motivó a hacerlo, ¿qué fue? Porque, ¿cuál fue la motivación detrás de hacerlo? Sí. Pues mira, yo creo que, como te decía, siempre he tenido lo emprendedor dentro de, ahora sí que dentro de mi DNA, ¿no? O ADN, perdón. Entonces, sí quería hacer algo que tuviera un alcance global, que pudiera alcanzar a millones de personas, buscando entre todas las cosas que era posible hacerse, de alguna manera me di cuenta o caí a la conclusión de que las encuestas eran lo que estaba abandonado. Los videos ya habían sido tomados por YouTube, las imágenes ya habían sido tomadas por Flickr, había un espacio bastante interesante en las encuestas, como te había dicho hace ratito, estaban abandonadas. Y cuando estás haciendo investigación para qué negocio vas a poner, lo primero que haces es buscar información. Y cómo buscamos esa información es preguntándole a la gente. Lo primero que haces al iniciar un concepto de negocio es ir con tus amigos y preguntarles qué opinas de que creo un sitio de comercio, qué opinas de que haga esto. Luego empiezas a hacer el negocio y te empiezas a preguntar qué opina la gente de mi logo. Entonces, de alguna forma de ahí nace, primero, la necesidad de mejorar las encuestas y segundo, la oportunidad de crear algo que en el momento también yo necesitaba, que era una herramienta que me permitiera socialmente recibir retroalimentación de parte de mis amigos. Ok, súper padre. Y ahora vamos metiéndonos en la parte, pues, ni acañaca, del modelo de negocios. ¿Cómo piensas hacer dinero de esto, mi estimado? Tenemos ahí varios modelos de negocios. Te platico dos por lo pronto. Uno de ellos es el tradicional premium. Es decir, que alguna empresa o alguna persona que requiera crear encuestas un poquito más poderosas o tener un poco más de análisis de datos o hacer cross-reference de la información, puede acceder a una cuenta premium. Y tenemos otro modelo de negocios que es la sponsor polls, ¿no? Es decir, que puedas crear encuestas patrocinadas y obtener respuestas más rápido. Ok. Muy interesante. En corto son esos dos. Ya después te platicaré. Cuando estemos listos para lanzar el tercer modelo de negocios, te lo dejaré saber a ti de primera mano. Claro, con todo gusto. Oye, ¿y desde cuándo está arriba Flipter ya funcionando? O sea, te iba a preguntar acerca del flujo de gente. ¿Cómo se están dando a conocer? ¿Cuánta gente lo está usando ahorita? Ya veo varias encuestas bastante robustas e inclusive con varias respuestas. Sí. Tenemos varias encuestas ya publicadas. Hasta ahorita hemos mantenido el low profile del proyecto. No se ha hecho nada de más media. Sí hemos tenido varias entrevistas en diferentes canales o medios. Pero en este nuevo release que estamos haciendo, estamos empezando, como te decía, a trabajar con creadores de contenidos. En los siguientes meses, y me atrevo a pensar que en las siguientes semanas, vas a empezar a ver las encuestas de Flipter, no solo en Flipter, sino también en otros medios masivos, ya sean sitios de canales de televisión o sitios de periódicos en línea. Entonces, de alguna manera, ellos tanto crean como distribuyen las encuestas de Flipter, que más o menos por ahí es, bueno, ahí obviamente también nuestras encuestas adquieren un poquito de visibilidad y eso potencia el alcance del sitio en sí. Y por otro lado, pues, tenemos bastante gente que encuentra el sitio a través de hacer búsquedas de Google, donde están buscando por algún tema en específico. El sitio se lanzó, desde el primer release del sitio, desde nuestro prototipo, siempre ha estado abierto en Internet, siempre ha estado de libre acceso. Entonces, se nos ha ayudado a consolidar un poquito también la marca en los buscadores. Y ahora que estamos listos para nuestro release más, si tú quieres más oficial, que va a ser, te digo, en las próximas semanas, viene todo un sitio nuevo, con un nuevo diseño, una nueva interfase, y vienen varias amenidades para el sitio y para las encuestas. Lo que ves actualmente, podría decir que sigue siendo un prototipo de nuestro producto. Y en las próximas semanas, ya tendremos la oportunidad de hacer público el nuevo flip. ¡Wow! ¡Wow! Pues, muy agradable. Por favor, mantennos al tanto para poder echarle un ojo y compartirlo con la gente que nos está viendo. Definitivamente. Oye, ¿hubo algún tipo de fondeo? ¿Fue todo bootstrapping? ¿Family, fools and friends? ¿O sí tuviste algo ahí de soporte, Salvador? ¿Alguien metido de socio contigo? Bien, ha habido de todo. Por favor, sí, como ahora sí, como decimos en los emprendedores, no, sí hubieron las tres EFs. Sí han habido amigos, sí ha habido el apoyo de familiares y sí ha habido también el apoyo. Más que nada, los fondos que hemos recibido han sido fondos gubernamentales. El año pasado recibimos el apoyo del gobierno de Hong Kong en un concurso que tenían de innovación en Hong Kong, que nos dieron un poco de fondos. Posteriormente, este año, ellos mismos nos aceptaron en un programa de incubación que tienen en Hong Kong y tenemos actualmente el apoyo de Startup Chile. ¡Wow! ¡Excelente! Definitivamente, bueno, también obviamente no ha habido un primer round de financiamiento y nos gustaría poder iniciar con esa fase, pues, pronto, ¿no? No, pues, muy, muy bien. Pues ya, si quieres, vamos cerrando esto. Esta es la pregunta que siempre tiro al corazón, a ver si te agrada o yo quiero ver tu respuesta. Mi estimado Salvador, yo sé que tú traes la vena emprendedora y de seguro eres de papá emprendedor o siempre lo has traído en la sangre, ¿no? Pero ahora que te la has partido, que has viajado por... que eres nómada digital, ¿no? Y que te la pasas emprendiendo a través del mundo. Yo necesito preguntarte, yo creo que toda la gente que nos ve, ya sean inversionistas y varios de los emprendedores mismos que salen también con nosotros, se preguntan o les pregunto siempre, ¿cuál es la más grande lección que has aprendido durante el desarrollo de Flipter? ¿Qué es lo que le podrías compartir a la gente que nos está viendo, leyendo para que, pues, puedas ahorrarle algún fregadaso o igual que se lo aceleres y con eso le estás ayudando, ¿no? No sé. Totalmente. Pues, mira, obviamente han habido muchísimas, ¿no? Pero... Y no ha sido mi primer startup, tuve uno anteriormente, entonces sí, se ha acumulado un poquito de golpes y posiblemente me ha tomado más tiempo llevar a la realidad un proyecto que lo que ahora con la experiencia pienso que podría hacerlo más rápido. Pero una cosa con la que me tocó fue que muchos emprendedores empezamos a construir este pueblito, nuestro startup, podemos decir que es como un pueblito y le empezamos a meter la iglesia y el edificio y la escuela y todo lo que se nos ocurre que sea, que haga que nuestro pueblito se vea más bonito. Ya que tenemos la perfecta ciudad, nos quedamos sin fondos para promoverla, que en esta analogía me gusta llamarle crear las carreteras que hagan que la gente venga a nosotros, ¿no? Creamos la aplicación perfecta y se nos olvida dejar el dinero para... o el budget de marketing para promover que la gente venga y nos visite. Creo que muchas veces es bueno empezar a vender tu aplicación desde el principio, inclusive antes de que empiece a construirla. Ya. Y eso es la recomendación que le haría a la gente que apenas está iniciando un startup, que desde el principio empiecen a venderla y que desde el principio empiecen a construir esa atracción. Ya. Empezar a venderla desde el principio antes de echar la primera línea de código de plano. Muy bien. Muchísimas gracias, Salvador. Te mandamos un gran, gran abrazo. Mexicano perdido por el mundo. Aquí estamos entonces para cualquier cosa, por favor, actualízanos qué está pasando con Flipter. Esperamos verlo próximamente en muchos medios y te mando un gran, gran abrazo. Gracias por este tiempo. Igualmente, Jorge. Un abrazo y espero verlo por México pronto. Chale, gracias. Chau. Bye. Bye.